Mi nombre es Paul Cabrera Plasencia, egresado de la Facultad de Ciencia en la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de Porres y fundador de la compañía Cosmo Beauty. He concluido el curso Emprende, Aprende Cómo, organizado por la Universidad San Martín de Porres. Elegí el curso Emprende, Aprende Cómo porque profesionalmente estaba buscando herramientas que me permitan generarle valor a mi emprendimiento. Además, cómo salir adelante con esta nueva coyuntura. Herramientas que le van a generar valor a mi emprendimiento, herramientas que le van a generar bastante solvencia a mis nuevos desafíos y a los desafíos que presentamos en la actualidad. También he recibido información que me van a permitir mejorar muchas de mis habilidades para manejar una empresa. Plenamente recomendado por su metodología, bastante ágil y por sus casos reales como parte de la enseñanza. Plenamente recomendado por su metodología, bastante ágil y por supraer naturales. No ebueno, no entusiasmo finishing en tus grupos y vivienda elиля. Plenamente, toda su metodología ya armando comerciales haciacerse para cualquier una empresa. Y, ya, esta fecho es uno, junto de las respuestas, cosas y oportunidades que te muevenありがとうございます. ¡Gracias!